Las sillas en el Gabinete Estatal de Seguridad Pública de Jalisco no siempre han estado ocupadas por funcionarios confiables, según informes de la PGR. Guadalajara acaba de vivir la controversia con la prueba de confianza de su jefe policial, Salvador Caro, cuyos resultados demoraron más de 20 días tras el inicio de la gestión del alcalde, Enrique Alfaro, aunque éste aseguró que fueron aprobatorios. Hoy, la PGR revela que este tipo de perfiles aptos en el control de confianza no fueron la constante entre los altos mandos del exgobernador panista, Emilio González. En ese sexenio en que el cártel Jalisco Nueva Generación surge y se fortalece, la Procuraduría Local fue encabezada por Tomás Coronado y su gabinete, aunque la mitad de los funcionarios que lo integraban fueron reprobados por la PGR. Aún con estos resultados, esos funcionarios fueron mantenidos en sus cargos por prácticamente todo ese sexenio. Los registros que publica la PGR muestran que el exprocurador remitió para su examen a seis miembros de su gabinete. Tres no aprobaron. Pese a ello, ninguno fue cesado de inmediato. Estos fueron su subprocurador de concertación social, Aurelio del Toro, a quien la PGR reprobó el 18 de julio de 2011. Lorena del Carmen Gómez fue su procuradora de apoyo a la investigación de delitos federales y la PGR la reprobó el 18 de julio de 2011. Finalmente, también fue reprobado Marco Venegas, ex coordinador de la Policía Investigadora, ese mismo 18 de julio de 2011. En ese sexenio, también la ex delegada de la PGR en Jalisco, Teresa García, fue reprobada el 22 de julio de 2011. Con estas deficiencias en el Ministerio Público Local y Federal, Jalisco atravesó por el año 2011 el de mayor violencia por la disputa de su territorio entre el cártel Jalisco y la Resistencia. Quien estuvo a punto de encabezar la Fiscalía Local, José Martín Godoy, hoy procurador michoacano, fue reprobado por la PGR el 17 de julio de 2008, cuando era su delegado en Sonora. Así consta en sus registros. La llegada de Godoy a Jalisco se daba por un hecho a mitad de este año, pero al final, el fiscal Luis Carlos Najera fue sustituido por Eduardo Almaguer.